Chaparro, mesa, 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 gol de Instituto de Córdoba, mesa. Detrás del gordillo sale el arquero Chaparro, gol de Instituto de Córdoba, Chaparro. Instituto de Córdoba, dos, River Plate, cero. Gordillo, Munti. Bulleri, Bulleri, gol de River, Bulleri. River Plate, uno, Instituto de Córdoba, dos. Ferreros y Gemes, en el Chaparro, gol de Instituto de Córdoba, Chaparro. Instituto de Córdoba, tres, River Plate, uno. Gol, gol de River Plate, Pérez. Sorpresivamente se puso la pelota en movimiento, se quedó Munti, hay exclusión de Krausemann, River Plate, dos, Instituto de Córdoba, tres.